El Rey ya viene, oh el Rey, ya viene, ya se escuchan las ropetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh el Rey, ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El mercado está vacío y las calles solas cesan. Los jambajos están quietos, terminó el concetar. Los jambores van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la estrada delante. El Rey ya viene, oh el Rey, ya viene, ya se escuchan las ropetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh el Rey, ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí.